Me voy a estar preguntando si voy a terminar contigo ¿Por qué? Carlos No hay idea, ¿alguna idea dónde estés? Sí, Vic ¿Alguna idea dónde pueden estar? Sí, Vic Quedan dos, ¿verdad? No, quedan tres, quedan uno y uno y no están del mismo equipo Ahí también, enfrente, enfrente Ya está ahí, está en esta casa Sí Y ahora viene el árbol No, en la otra, en la otra casa Sí, baby, te estoy escuchando ¿Pero qué? ¿Los están disparando y no son del mismo equipo? ¿Pero qué? ¿Cuál, Carlos? Ese es el último No juegues con tus pies ¿Por qué? Porque no juegues con tus pies Porque no juegues con tus pies Buena, buena Ya ganamos ¿No puede ser esa yo? ¿Qué cosa? Eso está bien, ¿no? No juegues con tus pies No juegues con tus pies ¿Qué? Ah, ok Oh, caray Ya me fui para el lobby tengo nada mira nivel 8 y por qué te sentaste bien jesus a maria me preguntaron por ti quien alex y por qué qué yo hice nada me dijo ya maría tiene luz como está maría dile que estoy bien porque todos estamos preocupados por ti pues pues dile que estoy bien y que tengo luz y que no tengo un paraguas cromado a mí también sí dile que estoy bien y que tengo tengo nada tengo algo que solamente le va a entender dice que tiene algo que tú solamente vas a entender no entendí pero bueno y que no tengo agua para limpiarme fernando como aquello y solo entendió entendió he tenido hombres de 30 años que todavía no saben cómo funciona el periodo entendiste ahora fernando maría no me no me tortures más maría la tienda la tienda que en la tienda el voto te lo va a regalar tú tranquilo pero cuando maría no si no se no se suele salir al azar aquí eso funciona quien fue de cara que o pero fernando yo creo que allí sube entender tu estrobo y con donde que te estás ahora mismo fernando fernando se olviden las palabras en español también para qué escuchando y estás ahí me estás hablando de que tu amigo carlos te preguntó si no andaba no porque tan interesado en que terminemos no entendí pero bueno bueno no sé porque no sé yo estaba hablando no hablando de normal y no sé 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 exacto porque está interesado si él está bien feo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me sale yo? Bueno, él está bien feo Yo también soy feo Yo soy mucho mejor que él Yo soy mucho mejor que él Yo también estoy feo Vamos para acá, vamos para acá Yo solo sé que yo soy negro Yo también soy negra, ¿qué pasó? ¿Tú eres negra? Yo soy negra, ¿qué pasó? ¿Discúlpame? María es más blanca que papel, ¿no? No, yo soy negra María es más blanca que papel Oh, no No, yo soy negra, pregúntale a... Pregúntale a Patricia No, 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 María, tú eres blanca Con una pintita de chocolate No, yo soy negra Tú eres blanca con una pintita de chocolate No Oye, ¿y esta vaina aquí? ¿Y esta de blur aquí? ¿Por qué esto está aquí? ¿Qué es lo que estás diciendo? Ah, sí Pero bueno Pero... No, para nada Pobre del menos Yo sé lo que valgo Baby Sí, copen Ay, tengo gente... Jajaja Literal Tengo gente acá ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Creo Es que escuché disparos y... Lo estoy buscando por un lado Se puso nervioso Jajaja Por eso... Por eso te voy a cerrar la llamada ¿Por qué? María, ¿tú sabes hacer clip? Si 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 te estoy preguntando atención stop Que se te corta la llamada Dale Mira, mira, mira ya Espérate, espérate Pero lo tienes que guardar antes de que te pierdas Si tienes la red man, no entiendo No, para ahí, dame, dame, dame Te voy a terminar con la estafa Sí Sí, lo vi Mártelo, mártelo, mártelo Pero María, no te muevas, María Dale, dale, dale Pero sí, amor ¿Nos vamos a comer? Sí